Las tardes sin tu amor, me son tan frías Tania Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tus ojos Tania de Venezuela Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Viene Tania de Venezuela Dame la mano, dame la otra Dame un besito y prueba de amor Grandes éxitos con la ternura y alegría De una mujer de primera Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Tania de Venezuela te gira por el país Penas de amor, que da sufrimientos Y pone tristezas en el corazón Información 682-3009 Sonido de Venezuela Sonido de Venezuela